La vez en que Michael Jackson traicionó a Paul McCartney, o al menos, así se veía desde la perspectiva de Paul. A principios de los años 60, las editoriales musicales cobraban regalías por las emisiones en la radio y la televisión, y otras cosas más que en esos años en sentido económico eran algo significativo. Luego de que los Beatles hicieran uno de sus lanzamientos a la industria de la música, su manager se dio cuenta de que la editora con la que trabajaban no había logrado darle un gran rendimiento, por lo que por ciertas recomendaciones se contactaron con Dick James, quien negociaría un nuevo contrato para el futuro de la banda con la idea de formar una compañía autónoma que se encargaría de las canciones de Lennon y McCartney. La compañía se llamaría Northern Songs. Durante 1965, para reducir la cantidad de impuestos que se les venían encima, se decidió convertir a Northern Songs en una empresa pública, donde se renovarían los contratos de Lennon y McCartney, llegando hasta 1966, con 88 canciones grabadas y lanzadas por ellos mismos. A finales de la década, Dick James y su socio vendieron la parte que les correspondía a una compañía llamada ATV. Los abogados de los Beatles trataron de recuperar el control de la empresa, pero la inestabilidad de la banda y Paul haciendo negocios a escondidas, terminaron por fracturar todo, llegando así a su separación. En 1975, Paul y Michael se conocieron en una fiesta, lugar donde McCartney le tocó una canción que había compuesto pensando en él, y por el respeto que Michael le tenía a los Beatles, terminó convencido y grabó su canción en su disco Off the Wall. Pero Paul también grabaría su canción para su disco London Song, creando así el momento donde iniciaría esta gran polémica. En Navidad de 1980, Michael llamó a Paul para comenzar una colaboración, y tras confirmarse, en 1981, durante su estancia, Paul le habló sobre cómo crecer en el negocio de la música con la compra de licencias. Es muy buen negocio, y love música. Me encanta esto. Es muy bien. Es un buen negocio para un músico para ser músicos. Y es un negocio muy rechazado, porque es música, canso, cantos, cantos. Así que es, él preguntó, ok, y ese fue el endo. Y entonces, un par de meses que estaremos conversando, y se me vino a comprar tus canciones, y yo dije, ¿qué, qué, qué, qué. Y luego, un par de una buena música, y solo condujo en. Y luego, un par de semanas, le dije, McCartney creía que lo que le decía Michael era una broma, pero la palabra de Michael tenía mucho valor. En 1985, la noticia de que Michael Jackson compró ATV gracias a Turner, que lo había impulsado a conseguir cientos de millones, terminó sorprendiendo a todo el mundo, volviéndose para él una buena decisión, la compra del catálogo de los Beatles. Michael había afirmado que había advertido a Paul acerca de sus intenciones de comprar su empresa, lo cual al final era cierto. Paul realizó muchos intentos para recuperar sus canciones, pero luego de que Michael compró su catálogo, comenzó a licenciar las canciones para utilizarlas en comerciales, sacando provecho de su decisión. Paul podía recuperar sus canciones pagando cierta suma de dinero, de hecho, poseía los recursos suficientes para hacerlo, pero él sentía que era absurdo comprarse sus propias canciones. Para 1991, Michael había vendido el 50% de su participación en ATV a Sony por 100 millones de dólares. Tras su muerte, Michael ya solamente poseía una pequeña parte de la empresa, pero con los años, la lucha de Paul por recuperar sus canciones le molestaba cada vez menos. Aún así, gracias a la ley de derechos de autor de aquel entonces, le daba la oportunidad a Paul McCartney, 56 años después, de recuperar sus canciones, por lo que a partir de 2019 en adelante, Paul comenzó a recuperarlas. Se estima que para 2026 ya tendrá de vuelta el catálogo completo de los Beatles. Actualmente, Paul cuenta con 81 años. ¿Crees que llegará a conseguir el catálogo completo?